La dahlia es una flor nativa exclusivamente de México. Ningún otro país tiene dahlias silvestres. Solamente México, en todo el país, con excepción de las penínsulas. Cuando la invasión de los españoles, la llegada de los españoles, ya existía la dahlia y no sabemos exactamente cuántos años tenía allá. Sin embargo, sabemos que es una planta prehispánica, muy apreciada por nuestros ancestros, que la conocían perfectamente bien, desde sus raíces, su follaje, sus flores, y sabían las propiedades que tenía. Es una planta temporal, sobre todo se da en la parte serril. Se da en épocas de lluvia, sobre todo. Su nacimiento marca la temporada de lluvia, igual de secas a lluviosas, sobre todo por junio, julio más o menos. Se puede ver este tipo de planta que es silvestre. Primero que ser bulbosa, y es una planta de tallo semi-leñoso y hueco, para poder resistir el peso de las flores. Sobre todo hojas palmeadas, para poder que pase el aire y las refresque, a pesar de que son de época de lluvia. Esa es su característica, y sobre todo, como su nombre nativo lo dice, cocosóchil, es decir, flor de semillas. Hace bastante tiempo la dahlia, pues sí se cultivaba bastante, ¿no? Se cultivaba bastante. Ahorita, la verdad, ya son muy pocos. Yo no creo que sean más de 10 los cultivadores originales que tienen la dahlia. Hasta ahorita sabemos que hay 41 especies, no todas descritas. También falta de recursos y de tiempo para describirlas todas. Pero las descritas son 26 que tenemos en el Parque Ecológico Xochitra. 26 especies diferentes, muy hermosas, de diferentes lugares cada una. 6 especies, muy hermosas, de diferentes lugares cada una. ¡No! 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 ¡No!